Bueno, bien, buenas noches a todos. Hay que aprender a celebrar mismos partidos como estos por la victoria, por el esfuerzo. Para mí, Santos tiene un buen equipo. Debería tener más puntos de lo que tiene hoy. Tiene una delantera que personalmente me encanta. Todos los de frente son jugadores de primerísimo nivel. Entonces, torna un partido siempre con mucha ofensividad en las dos partes. Los goles, sí, mejores puntuales que hay que siempre estar corrigiendo. Es lo que estamos haciendo. Mismo cuando no sufremos goles, como este partido de Chivas ahora, analizamos nuestros errores, trabajamos y es así. Este es el fútbol. Entonces, pero me quedo con un sabor de mismo en un partido donde las circunstancias no fueron tan buenas de salir perdiendo minuto uno, dar la vuelta como debemos, después sofrer un segundo gol y después sofrer un tercero. La equipo mentalmente siempre muy fuerte, siempre buscando, siempre generando. Generamos de verdad para hacer mucho más do que cuatro goles. Acevedo hizo un gran partido, tapó dos, tres goles ciertos. Y bien, seguir en este camino de cada vez más sólidos defensivamente, buscando corrigir errores y buscando las variantes como la de hoy, que van a nos aproximar de tenemos un equipo con mucho repertorio allí a frente. Sí, Kevin, Kevin, creo que es una falliga en el adutor y ahí estamos justamente haciendo siempre lo posible para cuidar de los jugadores. Entonces, no se tiene un cambio a hacer, no quiero que un jugador se arrisque en este momento de una lesión y parar por 15, 20 días. Entonces, Kevin fue por prevención. Y bien, la de Diego, sí, estamos tristes de verdad, porque estamos, como tú hablaste, bien, haciendo todo lo posible para cuidar muy bien de los jugadores. Darte un ejemplo, Cáceres jugó estos dos partidos en un altísimo nivel, una viagem larguísima, y hoy era un partido que para mí no jugaría. No, no, de inicio, porque tengo el sentimiento de que si tú expone un jugador que está regresando también de lesión a tres partidos consecutivos con la intensidad que fueron los partidos de fecha FIFA, el riesgo de sentir algo muscularmente es muy fuerte. Y Diego va a la fecha FIFA con claramente no a 100%, estábamos tentando hacer una evolución gradativa, jugó 60 minutos que ya era el límite y teníamos la certeza de que no podría jugar las dos partidos, ¿sabes? Porque justamente no está a 100%. Viene la lesión y nos deja tristes porque son lesiones que tú consigues saber qué va a pasar. Entonces, estas, por favor, tenemos que trabajar en conjunto nosotros las selecciones cuidando de los jugadores porque al final quien sofre son ellos, quien más sofren son ellos. Bien, pero intentar encontrar una fórmula de que no pase nuevamente, creo que todo el club está moviéndose para que esto no se repita más. Sí, lo ideal es que no puedes sofrer tres goles en un partido, tiene que trabajar para que esto no pase. Venimos con la mejor defensiva del torneo, éramos hasta hoy la única equipo que tenía un promedio de goles sofridos menor que un por partido. Hoy nos mató la Nella nuevamente, pero vamos a buscar esto. Pero tiene que mirar las cosas buenas de un equipo que, este equipo que empezó hoy, echa de verdad un entrenamiento juntos, la variante de jugar con Jonathan Rodríguez, más Quiñones, era una variante que, sinceramente, no me pasaba mucho por la cabeza antes. Bien, a partir de la lesión de Diego, también como Brian acabó tardando a llegar de Uruguay, pasamos a considerarla con más posibilidades, y me parece que está bien porque nos da mucho poder de fuego a frente, tres matadores, tres artilleros, y de verdad metemos cuatro goles, pero el sentimiento que era para haber metido siete, entonces me quedo con este sentimiento de que, bien, por ahí podemos ir con cohesiones defensivas, pero nos vi muy fuertes ofensivamente. sí, yo gustaría de ver discusiones como estas de otros equipos, de otros partidos, parece que cuando hay un lance dudoso de partidos de América se queda en la semana todo hablando de esto, todos los partidos que miro hay lances dudosos para A, B, para B, para C, yo vi el lance nuevamente, claramente Julian está pensando en dar un pase y el rival saca la pelota y el gesto del pase se transforma en un golpe, me parece la hoja sería un castigo demasiado para un jugador que tampoco estaba haciendo un movimiento defensivo, hecho un movimiento de dar un pase, pero el rival le sorprende normalmente acaba pegando después del jugador y Julian es un jugador extremamente leal, nunca lo vi en ningún momento haciendo ningún lance desleal y me parece en este caso una buenísima decisión arbitral. si vamos pensando partido a partido cada partido tiene su dificultad son partidos distintas hoy fue un partido dificílima Santos es un equipo que cuando juega fuera de casa es muy peligroso con delanteros que tienen cada partido te da un tipo distinto de desafío sinceramente no hay un partido sequer fácil ni uno en la liga mexicana pero claro por la hierarquía por el nivel que tiene el elenco de Monterrey de Tigres el buen momento que vive San Luis me parece ser tres partidos de los más difíciles pero que lindo para este momento es lo que queremos o que necesitamos para hacer los ajustes que queremos para una liguilla que viene con rivales de este nivel buenas noches sí no que siga apoyando como está acabamos de de jugar un partido fantástico en Estados Unidos con 90 mil personas en nuestra ficción dando una una demostración de pasión de de o cuán grande es el club y o cuán grande como tenemos aficionados por donde vamos es impresionante decirles que tengo la certeza de que marcan diferencia en todos los partidos que llenamos aquí Azteca sentí el equipo con un jugador más como una energía más una fuerza más y viene viene mucha cosa buena por la frente y que estén muy enganchados con nosotros porque vamos vamos dar la vida para darles la alegría que quieren y sabemos exactamente lo que quieren y tienen la certeza de que este grupo va a estar dispuesto a dar la vida por todo gracias buenas noches queridos